Vamos allá entonces Bueno, ya vimos esto de las letras y los numeritos, ¿verdad? que significa que los números son los tamaños y las letras son, bueno, cada una tiene su característica especial y se aplica a todos los módulos principales con la única excepción claro de el blindaje que no tiene ni letra ni número y el tanque de combustible que el tanque de combustible van a ver que todos son C el número y la C es solo el tamaño una pregunta muy común que me hacen ¿yo puedo sacar el blindaje ligero de mi cúter y equipárselo a mi Type 10 Defender? no el blindaje es para que se hagan una idea o para que se lo puedan imaginar tiene la forma de la nave yo lo veo como el chasis yo lo veo como el chasis para ninguna otra nave ¿sí? entonces esto es único ¿ustedes podrían sacar esto y guardarlo? sí, pero le serviría solo para otra cúter que se vaya a armar para la misma nave no para otra nave diferente ¿sí? bien dicho eso este patrón que vieron acá de que la D es el más ligero el E es como el trocito de mierda la C es el del medio el que ni mucho ni poco el bravo es el más resistente y el alfa es el mejor de todos bueno esto no se va a repetir siempre sí se va a repetir siempre ese patrón en los internos principales que les dije pero a partir de ahora los números y las letras los números siempre van a representar tamaño ¿ok? eso no va a cambiar pero las letras ya no van a ser lo mismo ¿bien? no siempre van a ser lo mismo vamos a hacer las excepciones cuando corresponda cojo aire cojo aire no te preocupes yo puedo bien ahora tenemos que ver todos los módulos que tenemos en opcionales para que sirve cada uno y sus diferentes letritas tenemos para largo vamos a ver tengo tiempo tenemos las unidades de automantenimiento fíjense obviamente cuanto más grande y mejor más cara ¿sí? entonces tenemos 8D ¿sí? 8D dice que tiene munición munición entre comillas en realidad se refiere este numerito va a ir bajando en la medida que nosotros reparamos módulos internos de nuestra nave ¿sí? entonces la unidad de automantenimiento lo que nos va a permitir es reparar módulos internos de la nave tenemos daños en el motor de distorsión tenemos un daño por ejemplo tenemos el motor de distorsión al 84% bueno va a ir consumiendo este 9000 se va a ir consumiendo 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 y va a subir el 16% que le falta de integridad a nuestro a nuestro motor de distorsión eso es una unidad de automantenimiento es para reparar módulos internos no repara ¿cómo se le regenera la munición al módulo de autorreparación de automantenimiento? no sé si se puede hacer por síntesis no me acuerdo la verdad nunca probé síntesis es básicamente recolectar materiales a los diferentes planetas así como fósforo y demás azufre ese tipo de materiales así y sintetizar por ejemplo ustedes pueden sintetizar combustibles pueden sintetizar municiones para los vehículos cosas así y producirlas sin necesidad de ir a las estaciones a recargar y si no obviamente lo pueden recargar en las estaciones ¿verdad? pero no estoy seguro si en este caso particular de la unidad de automantenimiento se puede sintetizar si alguno en los comentarios del video por ahí lo sabe que lo diga pero yo no me acuerdo en este preciso momento bien fíjense este es un 8 delta ¿sí? se supondría que es el más ligero error por eso les dije lo de las letras olvídense 8 delta las unidades de automantenimiento tienen masa cero cero toneladas de masa ¿sí? entonces a los exploradores esto les encanta porque son los principales consumidores de este tipo de productos así de las unidades de automantenimiento porque se van mucho tiempo muy lejos por ahí no ven estaciones en muchísimo tiempo y necesitan estas cosas para poder mantener su nave en condiciones ¿sí? entonces que pese cero es un sueño para un explorador que lo que quiere quizás es irse al borde exterior de la galaxia y saltar mucho porque esto lo pueden llevar y no pesa ¿perfecto? ¿se entendió? entonces ¿qué va a cambiar la letra? pues vamos a averiguarlo dice munición 9000 repara 144 munición 10.000 repara 120 vale, vale repara menos tiene más munición vale la 8B la 8B munición 10.000 repara 200 la C la Charlie ¿sí? está mucho mejor la B 12.000 repara 226 226 76 236 sí, perdón sí 11.000 repara 308 esto yo particularmente me quedaría a ver que sale un gusto de consumidor pero yo me quedaría con la A por gusto por gusto acá realmente la letra una vez más cae como un escalafón más de qué es mejor que verdad o sea en plan la D va a ser un poco mejor que la E la C va mejor que la D la B mejor que la C y así sucesivamente ¿sí? sí, sí, sí ahora una comparativa esto yo nunca lo hice comparar esto porque yo no soy explorador y si no mal que igual se los puede decir no me dedico a explorar tengo mis naves ahí tengo mis naves ahí de rescate para hacer fuel rat y demás pero nada más que eso si explota no flota ¿verdad amigo? a ver esta tiene 7A es un tamaño menor dice que tiene 9600 de munición y 2068 de 268 de reparación sí 9600 contra 10.000 268 contra 120 claramente el 7A es mejor que el 8E ¿y eso que es un tamaño mayor o el 8E? ¿dónde va a estar la diferencia? fíjense en esto el 8E vamos a ir acá abajo a la energía no puede ser un automantenimiento 6.7% de la energía de la nave con la planta de poder actual 6.7 eso es el 8E vale 8E vamos al 7A que es más chiquito pero es A nos fuimos a 13.6% no es el doble pero casi ¿sí? madre que me parió todas estas cosas las van a analizar ustedes ¿sí? a veces no les dan información acá arriba en bandeja acá de arriba y tienen que venir a mirar acá abajo cuánta energía les está consumiendo ese módulo ¿sí? bien sigamos otro módulo unidades de carga bodegas de carga todas siempre van a ser E no va a haber otra letra de ningún otro tipo ¿sí? todas van a ser E ¿sí? después bueno tiene estas bodegas de carga que son anticorrosión sí que esto lo van a usar para un ingeniero no me voy a meter en eso todavía pero que sepan esto sirve para un ingeniero es para ir a buscar muestras de un targoide ¿sí? entonces esto lo van a usar para un ingeniero creo que actualmente ya no se los pide más creo que ya no lo pide más pero aún así si lo sigas seguir pidiendo y demás esto se usaba para tomar muestras targoides para llevárselas a un ingeniero nada más ¿correcto? ahora se usarán para el desayuno de alguien que te caiga realmente mal porque tienen que saber un poco mal eso que he hecho bromas aparte sigue tío porque estoy flipando eso mola mucho las bodegas de carga no tienen ningún misterio son bodegas de carga como el tanque de combustible o sea es el tamaño simplemente cuánto va a cargar a más tamaño más pesa la bodega y más puedes cargar pero más pesa la bodega exacto es como el tanque de combustible de hecho es lo mismo fíjate que ahí hay un error muy común la gente piensa que por poner una bodega de carga de 128 toneladas ¿sí? mi nave va a pesar 128 toneladas más y consecuentemente va a tener todos los efectos de pesar 128 toneladas más pero como la carga es como la carga es que vamos a hacer una pequeña demostración vamos a poner acá un motor de salto un poco más potente vamos a poner un 7A si vamos a armar esta nave como que fuera una nave de comercio ¿sí? así nomás no lo voy a pensar mucho no me prestan atención no tomen esto como representativo ni nada salta 23 años luz 23.2 años luz de media sí estando descargada dice y si lo quitamos salta 23.2 años luz ¿por qué? porque solo solo va a perder salto estando cargada por eso acá Coriolis nos muestra nos dice descargada salta esto pero cargada salta menos ¿sí? con estas 128 toneladas en vez de saltar 23.2 va a saltar 21.34 las bodegas de carga las bodegas de carga vacías no pesan la carga es lo que pesa la bodega de carga vacía no pesa tengo una pregunta que tiene que ver con Coriolis y a la vez sí es decir yo cargo una bodega de carga con a lo mejor tres toneladas si yo tengo 600 toneladas en la nave se daría por cargada toda la nave efectos estaría plenamente o sea efectos sería como si estuviera plenamente cargada la nave aunque solo llevara tres toneladas de carga o llevaría solo tres toneladas de carga y efectos serían tres o sea vos metes tres toneladas de carga en una nave que puede llevar 128 toneladas por ejemplo o sea ¿qué efecto tendría? como si estuviera solamente va a ser efecto de que lleva tres toneladas vale vale eso querías caer disculpa 120 toneladas eso es consecuente cuanto más la cargues menos vas a saltar esa es la lógica vale 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 esto está bien hecho quería separar eso me entendés decir la bodega de carga no quiere decir que tu nave va a saltar menos la carga lo que vayas a meter adentro es lo que va a hacer a que salte menos tu nave claro porque es lo mítico la gente la gente también le pasa a mucha gente que de repente tiene que hacer dos saltos para llegar al sitio donde te quiere hacer la carga los comerciantes lo habréis visto mucho y de repente para volver tienes que hacer cuatro y dices ¿qué está pasando? que toma una ruta alternativa o que la estrella no queda todo recta pues no es que tienes que básicamente tomar unas estrellas diferentes porque es que no da nada para tanto no ha saltado tanto los comerciantes a la ida por ejemplo cuando van descargados a comprar llegan en dos saltos y a la vuelta con la carga encima les toma cinco por la carga al estar cargados saltan menos si pesa más la nave le cuesta más es eso siguiente ya pasamos por las bodegas de carga esto es FSD interdictor o el interdictor de motor de distorsión creo que no hay mucho que decir el propio nombre lo dice estas básicamente son una especie de misiles que se lanzan en super crucero si me escucharon bien en super crucero a las naves para sacarlas de super crucero ¿sí? para inhabilitar o generar una especie de fase en el motor de distorsión y así poder sacarlas en super tour o sea interdictarlas por eso digo el nombre ya lo explica todo no hay más para decir van a tener diferentes características acá tienen por ejemplo va a variar el rango va a variar bueno la integridad del propio módulo en sí el ángulo que tienen para interdictar ¿sí? el error de ángulo que tienen o sea en qué ángulo pueden llegar a tener la nave sin perder esa posible interdicción ustedes como interdictores que dice 50 grados bueno todas estas cosas que ustedes las pueden leer acá y ver cómo va a ir cambiando según el tamaño por ejemplo 10 toneladas pesa el A el delta pesa 4 toneladas el Charlie pesa 10 toneladas el Bravo pesa 16 toneladas ¿se dieron cuenta de algo? acá se repite lo que pasaba con los módulos principales ¿ok? sí, sí se repite el patrón de las letras tiene más integridad el B el B tiene más integridad el A tiene un poco más de todo un poquito sin tener tanta integridad el C no es ni mucho ni poco el delta pesa muy poco muy muy poco y el E es como que bueno no había otra cosa ¿sí? no lo encontré tirado en la calle no puse a mí nada exactamente bien ese es el el interdictor tanques de combustible extra sí señores podemos poner tanques de combustible extra esto a los fuel rats a veces les interesa muchísimo imagínense que ustedes quieren agarrar y tener una cúter que pueda llenarle el tanque de combustible a otra cúter ¿qué significa que tendrían que hacer? pues tener su tanque de combustible y un tanque de combustible extra que haría que ustedes carguen un total miren cuánto combustible 256 toneladas de combustible son literalmente un camión cisterna ¿sí? es que es que como mola tío como mola un camión cisterna para que le dejaran ahí el combustible por supuesto que el combustible es como la carga y acá es donde entra algo ustedes no pueden regular cuánto combustible quieren cargar en la nave actualmente ustedes lo tienen y lo consumen o sea lo tienen o no lo tienen exactamente la pregunta que te voy a hacer si tú tienes un fuel tank en los opcionales tú puedes consumir tu propio combustible del opcional ¿no? para ti mismo la nalga va a tomar como que vos tenés un total completo un solo tanque de combustible pero va a sumar toda esta cantidad de toneladas no es que te voy a decir no porque el tanque suplementario o el tanque primario no ella entiende todo como uno solo ¿sí? ok entonces esto sería como una ampliación del tanque principal ¿sí? entonces ahora ustedes cargan 64 más 256 toneladas más de combustible ¿sí? están cargando 320 toneladas de combustible ¿para qué quieren tanto combustible? no sé esto es un ejemplo y no representa hablando de fuel rats a ellos les hizo falta en aquel en aquel coso que sale un hobby con sol a ellos les hizo falta pero dejemos el tema aparte eh fuel scoop fuel scoop colector de combustible en español ¿sí? colector de combustible colector de combustible no se puede decir nada es el colector de combustible y algo interesante al igual que la unidad de mantenimiento su masa es cero no nos afecta al salto no nos afecta a cuánto corre nuestra nave bueno Tosi no frena hago un paréntesis hay gente que seguramente vea esto y que no haya jugado nunca a este juego o que se lo esté pensando en comprar o que nunca haya tenido en sus manos un colector de combustible básicamente cuando se lo instalas a la nave y tienes uno instalado tú orbitando dando vueltas alrededor de una estrella puedes recolectar combustible para tu propia nave como si fueran para el solar pero lo que pasa es que te aprovechas ya la energía de la estrella pues si me explico una estrella es como un sol pero tengo otra mano así es así es pues eso pues eso pues eso es la hostia este trasto bien nada eso es para recolectar combustible en las estrellas te voy a interrumpir otra vez necesitas descansar un rato no 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 está todo bien ah vale sigamos vamos con esto hangar de casas sí o fighter hangar sí esto bueno está vamos a explicarlo así muy rápido pero no hay mucho para decir 5 delta sí hay solo 3 bahías de casas sí 3 hangares para casas el 5 el 6 y el 7 son todos con la misma letra el 5 solamente permite llevar un casa un casa podemos desplegar con esta bahía uno solo dice que tenemos por bahía que es una sola una reconstrucción de hasta 6 casas o sea podemos reconstruir 6 veces el casa que significa que si destruyen un casa vamos a una vez que se destruyese se va a empezar a reconstruir un casa nuevo hasta 6 veces sí una vez que hayamos perdido 6 veces el casa nos quedamos sin casa fin tenemos que pasar por boxes y punto vale exacto pero esto es uno solo el 6D tiene dos bahías de casas es decir que podemos utilizar dos casas a la vez sí y tiene hasta 8 reconstrucciones de casas por bahía sí o sea que sería un total de 16 casas sí y el 7D tiene dos bahías también pero tiene hasta 15 reconstrucciones un total de 30 casas menuda diferencia si le sirve de consuelo el peso si le sirve de consuelo que se los diga jamás jamás en toda mi vida logré romper todos los casas del tamaño 6 es que es eso el peso es importante o sea que la gente no se meta al tamaño 7 si le pesa mucho la nave si le importa el peso nunca del 5D que pesa 20 toneladas al 6D que pesa 40 toneladas hay ventajas es una bahía contra dos bahías me dirán no porque yo juego solo y uso el tripulante el tripulante es la IA que ustedes contratan que en el juego es un tripulante como si fuera una especie de tripulante si es eso que va en la nave con ustedes que va a pilotar el casa que ustedes les pueden decir para que pilote el casa o que pilote la nave mientras ustedes salen en el casa es indiferente bueno entonces ustedes dirán no porque yo juego solo despliego el tripulante en el casa y con un casa me basta si eso es correcto ahí en ese caso ustedes dirían yo con el 5D y 20 toneladas de peso me arreglo mi nave salta más corre más y tengo un casa perfecto pero porque ustedes querrían tener un 6D en vez de un 5D si a ustedes les destruyen un casa teniendo el tamaño 5 lo que va a pasar es que van a tener que quedarse esperando un minuto dos minutos o el tiempo que requiera en reconstruir el casa esta única bahía que ustedes tienen cosa que si ustedes están solos y en su nave tienen un tamaño 6 inmediatamente les destruyen un casa de la primer bahía despliegan el casa que ya está construido de la segunda bahía y no esperan nada siguen combatiendo con el apoyo de su casa esa es la diferencia esa es la ventaja de incluso estando solo decir un 6 es mejor que un 5 ahora si su nave solamente le da el espacio en los internos opcionales para llevar un 5 buenísimo tener un casa es mejor que tener ninguno ¿sí? pero del 6 al 7 ya se los digo ni llevando jugadores pilotando los casas si hablo de jugadores que no tenían mucha experiencia si se tuviera más bahías no entendería pero con las mismas bahías pero no es el caso mira que yo soy animal con los putos cazas que los tiro a reventar contra la gente y te he estado en tus naves y nunca hemos llegado al capo en lapsos de combates de más de 2 horas casi 3 horas de combate nunca he visto un jugador marirse más de 3 veces en un cas es muy raro es muy raro e incluso antes de que se acaben los casas van a tener que ir a recargar municiones de su nave o reparar su nave o lo que sea siempre por alguna razón van a terminar siendo la estación mucho antes de que se queden sin casas y por tanto van a reponer los casas de nuevo porque los casas automáticamente van a reparar y repostar en una estación se recuperan toditos y hacen un reset y empiezan de nuevo siempre yo recomiendo si les puedo dar un consejo 6D chicos no necesitan más no metan no metan 60 toneladas o sea 20 toneladas más de peso de regalo porque si ahorrenselo a mi me ha quedado más que claro ahora gracias por estos por cierto quiero hacer una pausa breve para decirte gracias por por la asistencia al vídeo tío que te propuse yo esta locura tío y me está me está resultando fantástica la experiencia espero que a ti también tío muchas gracias un orgullo de verte aquí en mi canal bueno pues continúa continúa hangar de vehículo planetario tenemos tres tres tamaños tamaño 2 que nos permite llevar un vehículo tamaño 4 que nos permite llevar dos vehículos y tamaño 6 que nos permite llevar cuatro vehículos si escucharon bien cuatro vehículos para todos los colegas esto sería lo que esto sería lo que me gustaría bien que pasara con los casas si que el 7 me permitiera llevar tres casas sería genial porque así uno piloto y tres colegas y tres colegas van en casa tres colegas van en casa sería la gloria a ver frena también puedes meter uno en torreta aburrirse aburrirse no nos aburre pero las torretas son automáticas Mark las torretas son automáticas por eso me voy a ir en torretas porque son automáticas entiendo porque rabia no tenés que hacer nada claro es lo que me mola a mi pero bueno no es eso sería lo del hangar de vehículos de que puedas llevar cuatro vehículos es la hostia porque aparte si te van rompiendo lo vas cambiando yo no voy a juzgar acá quien quiere llevar cuatro vehículos al mismo tiempo en su nave porque no lo sé yo siempre he llevado del tamaño cuatro si pero bueno no me voy a meter en esto de cuántos vehículos llevo cada uno porque cada quien sabrá bien vamos a hablar de lo más importante que me interesa a mí que es los tipo H y los tipo G de las letras vamos a compararlo con el tamaño cuatro si que es el que uso yo normalmente fíjense el H pesa 20 toneladas y el G pesa solo 10 y la integridad es la misma y el G tienen la misma integridad y tienen las mismas bahías pero ¿qué fútbol es eso? nosotros no tenemos suficientes datos acá vayamos a revisar abajo vamos a poner el H el H en el vehículo planetario consume 1.5% de la energía vale el G consume 4.4% consume 4 veces consume casi 3 veces tío qué locura es esta qué locura es esta entonces esa es la diferencia ahora bien me dirán es solo un 4% no sé todo va sumando se va haciendo la bola de nieve acá entre toda la cantidad de cosas que ustedes quieren poner en su nave y termina siendo un montón entonces piénsanlo a mí aún así siempre me ha interesado más el peso que la energía aunque tenga que hacer después malabares con la energía no me gusta tener un vehículo que me pesa el doble si solo por energía yo prefiero que consuma más energía porque como les dije los vehículos planetarios se puede gestionar después la energía acá abajo decirle bueno le pongo prioridad 3 y cuando aterrizo que se apague y que me mande la energía al vehículo entonces puedo usar el vehículo si eso lo gestionan ustedes pero que sepan esa es la diferencia el consumo de energía el consumo de energía y el peso 4H consume menos pero pesa el doble y el 4G consume más pero pesa la mitad ¿sí?